Bueno gente, hoy vengo a preguntar la pregunta que todos nos preguntamos. ¿Qué pasó con Thrall? ¿Dónde está el orco que todos amamos, el Jesús verde de World of Warcraft? Thrall puede que ya no sea el chamán que todos necesitamos para salvarnos como era por ejemplo en Cataclysm, pero muchos jugadores de WoW, y yo me incluyo, hemos notado su sorprendente ausencia después del ataque inicial a la costa quebrada. Si mal no recuerdan, en el evento de pre-expansión, que también pueden ir a jugar hoy en día sin problema, fue el último momento en el que Thrall tuvo realmente protagonismo, si es que tuvo alguno en ese momento. Los jugadores que hayan completado la campaña de la sala de clase de los chamanes, tuvieron la oportunidad de despedirse del ex jefe de guerra. Los chamanes mejora específicamente cuando van a buscar su arma artefacto, comienzan su búsqueda de arma artefacto, claro está, respondiendo a la petición de Thrall para ayudar al chamán del anillo de la tierra en el Maelstrom, contra un ataque de la legión ardiente. Y durante esta pelea, Thrall se ve gravemente herido por el Lord Bill Gefftsun, que es el que nos viene a atacar, el líder más bien de este asalto, y el martillo maldito es golpeado fuera del alcance de Thrall, desplomándose en el Maelstrom y cayendo a lo que nosotros suponemos en las profundidades del agua. Y persiguiendo tanto al martillo maldito como a Gefftsun, nosotros nos vamos a las profundidades de Deepholm junto a Thrall. Pero Thrall, estando débil y sinuoso, nos confiesa a nosotros de una manera muy personal que los elementos han estado bastante silenciosos con él desde que mató a Garrosh. Y nosotros después de derrotar a Gefftsun, Thrall nos da el martillo maldito a nosotros, a nuestro personaje, y él mismo se va solo en un viaje de búsqueda de lo que suponemos que podría ser su alma o una manera de recomunicarse con los elementos. Y como él dice bastante heavymente en la siguiente frase, Como todos sabemos, después de toda la historia que tiene Thrall con Garrosh en todo lo que es Warcraft y World of Warcraft, la muerte de Garrosh y él haber sido quien lo mató fue muchísimo peso para sus propios hombros. Después de perseguir al criminal de guerra por el espacio y el tiempo, Thrall alcanzó a Garrosh en Draenor y lo desafió a Maggora, una tradición orca sagrada que representa un duelo hasta la muerte. Lo hice por la Horda. ¡Pues fallaste a la Horda! ¡Que fallé! ¡Que fallé! ¡Que fallé! ¡Eso es todo nunca tuviste! ¡La fuerza de un auténtico guerrero! Mi poder no está en mi fuerza, Carlos. Mi poder está en todo lo que te rodea. ¡Tú me has convertido en esto! ¡No! ¡Tu destino lo has elegido tú! Después de que ustedes hayan visto este duelo, muchos especularán y muchos ya lo hacen, que Thrall engañó y que hizo trampa durante Maggora, usando los elementos, además de llevando armadura, y no teniendo ningún testigo en nombre de Garrosh, porque el Maggora en teoría es un duelo puño a puño y el último en quedar en pie gana hasta que el otro muera, punto y final. Y obviamente con testigos, para que el otro no pueda hacer trampa. Pero aún así las reglas del Maggora no son claras y siempre cambian un poquito, aunque sea a lo largo de la historia de Warcraft y del lore en general. Pero aún así ya hay unos términos de la batalla que son generalmente acordados, por tanto la comunidad por el lore, que es lo que todos nosotros nos basamos y que es lo que les dije ahora hace un par de segundos. ¿Qué daba que ver por si Thrall realmente abusó de sus dones con los elementos durante la pelea, o si simplemente él ya había perdido todo respeto ante Garrosh y decidió terminar de una vez por todas la locura de Hellscream? La desaparición de Thrall también coincide estrechamente con algo fuera de World of Warcraft, algo fuera del universo que todos amamos, que es con la salida de su actor de voz y de una persona recontra importante en World of Warcraft, Chris Metzen, seguro que ya saben todos ustedes que él se fue a comienzos de Legión, más específicamente menos de dos semanas después del lanzamiento de este. Y Metzen salió con una sincera carta a todos sus compañeros de trabajo y jugadores de Warcraft, reflexionando sobre sus aventuras en Blizzard y detallando sus planes de pasar tiempo con su familia, como cualquier otra persona le encantaría hacer. En el juego, Thrall también elige un camino fuera del centro de atención, al bajar un poco de estatus para estar con su compañera de vida, Agra, y su hijo Durak, que de vez en cuando nos lo podemos encontrar en Dalaran. Metzen prometió, eso sí, continuar haciendo el trabajo de voz para Thrall, pero han decidido temporalmente escribirlo en la historia de Warcraft un poco de lado, o más bien fuera totalmente, como todos sabemos ahora en el transcurso de Legión, y yo creo que habrá sido para honrar un poco el trabajo de Metzen y darle una especie de fin al pobre, porque se salió de WoW por una razón y no a querer venir acá a decir un millón de diálogos distintos para el juego. Lo que Metzen dijo en su carta fue, Gracias a todos por dejarme ser una parte especial de su comunidad, por dejarme estar con todos ustedes. Hemos compartido innumerables aventuras juntos y siempre he sido abrumado y humillado por su pasión por nuestros juegos, así como su compromiso mutuo. La verdad es que una frase muy linda, la verdad. Pero bueno, realmente en resumen todavía no sabemos exactamente qué es con Thrall, porque dónde está, como ya dije, lo hemos visto una que otra vez en Dalaran, pero pareciera ser que está jubilado y ya está. Y para alguien como Thrall, un orco tan importante en la historia de Warcraft, dudo que haya decidido jubilarse y listo, con ni siquiera una cinemática, pero yo qué sé. E incluso mientras nos preparamos para partir hacia Argus, ahora en el parche 7.3, no hay ni una sola señal ni pista ni en el PTR ni en ninguna parte de su regreso al juego. Solo podemos esperar que un día Thrall, y el favorito de todos, Chris Metzen, regrese a nosotros en contacto con él mismo y los elementos en el juego, listos para reunir a la Horda una vez más y echar una mano en las próximas batallas de Azeroth. Pero eso ya tendremos que esperar, que lo único que nos dirá será el tiempo. Así que bueno gente, espero que os haya gustado este pequeño video hablando un poco sobre lo que es de Thrall hoy en día. La verdad es que me gustaría escuchar qué opinan ustedes, qué será de Thrall en el futuro, y por qué simplemente ha decidido salir. ¿Lo han hecho porque Chris Metzen se fue y dijeron, bueno, yo qué sé, él se va, entonces Thrall también? ¿O ya tenían planeado desde antes que Thrall fuese a dejar un poco el protagonismo? No lo sé, por eso están los comentarios, para que ustedes me digan, a ver qué opinan ustedes, porque como saben, me encantan leer sus comentarios. Así que bueno gente, este fue el video, si es que les gustó denle a me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten, que hay que ver en el futuro, suscríbanse para más videos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!